Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Del Señor es la tierra, y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor. Sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Hechos 28, 28 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud. Y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Himno Gracias, Señor, por la aurora. Gracias por el nuevo día. Gracias por la Eucaristía. Gracias por Nuestra Señora. Y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor. La alegría y el dolor al compartir tu camino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 118 Te invoco de todo corazón. Espón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cántico Éxodo 15, del 1 al 4, del 8 al 13, del 17 al 18 Himno a Dios, después de la victoria del Mar Rojo Los que habían vencido a la bestia, cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Apocalipsis 15, 2-3 Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos, temible por tus proezas, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Alabada al Señor, todas las naciones. Salmo 116 Invitación universal a la alabanza divina Así es, los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. Romanos 15, 8, 9 Alabada al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor, todas las naciones. Lectura breve, segunda de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11 Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo, se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio breve A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida, tú eres mi refugio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Cántico evangélico Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por la boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Preces Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el Pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquemosle diciendo, Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, Sol de Justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada, y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por Madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos, para que obremos tan bien como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna. Y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida. Que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias por ver el video